Centroamericanos, mexicanos y ciudadanos, pero todo es para trabajar, para hacer algo. Y nadie nos quiere aquí, y nos discriminan. Y seamos los que hacemos todo el trabajo. Porque si ponen a los americanos, ni uno va a hacer nada. Si ponen a los morenos, ni uno va a hacer nada. Nada más puro hispano. Sin los hispanos, yo creo que este país se va abajo. ¿Verdad? Porque aquí el hispano es que va a mirar, ¿me entiendes? En la construcción. Soy ayudante de mi marido, de andar poniendo el furis de las casas y el bloque que va alrededor. Y hay mucho trabajo ahora. Mucho trabajo, sí, gracias. Porque me gusta el trabajo pesado. Así es. Gracias.